Canal 6 TV Gelatina Artística, Panadería y Estilismo son los tres talleres que se imparten en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Agostadero en el municipio de Valle de Chalco, los cuales tienen la finalidad de crear una oportunidad laboral para las personas de bajos recursos. Muchas de nosotros queremos sacar a nuestro hogar adelante y por esos cursos nos vamos a beneficiar mucho. Es para esperarnos con nosotros como ya personas más adultas y aprendemos cada día cosas diferentes y es para nuestro beneficio y para sobresalir. Habemos mucha necesidad acá en Valle de Chalco y pues esta oportunidad es muy buena porque pues el curso es caro y ahorita aprovecharlo porque es gratuito y pues habemos también muchas madres solteras que sí necesitamos como salir adelante. A lo largo de los cursos los beneficiarios aprenderán las técnicas básicas hasta las más complejas para poder realizar una actividad comercial. El material que se utiliza es proporcionado de manera gratuita por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, quien al finalizar el curso otorga un reconocimiento con validez curricular. Empezamos pues con lo básico que son los puñuelos, las donas, algo a utilizar, los aceites y ya al último pues les enseñamos a hacer un fermento en la panadería y a ver los tiempos que se le debe dar a las masas para que ellos puedan tener un pastel o una rosca de rayos. Ellas empiezan a trabajar desde cómo trabajar una grenetina, las bases, cómo disolverla, cómo hidratarla. Vamos también a enseñarnos a trabajar gelatina encapsulada, lo que es la gelatina pintada y la gelatina artesanal que es la que llevan por ejemplo princesas. Hoy por hoy ya saben hacer un facial, ya saben hacer correcciones, ya saben hacer maquillaje, ya saben hacer peinados y ahorita de hecho les estoy enseñando a hacer cortes. Y si nos da tiempo claro que sí, porque no un poco de colorimetría y meterle a lo mejor masajes corporales. En total son 120 las personas beneficiadas con los tres talleres del CDC de la Colonia Agostadero bajo el programa Habitat de la Sedatu y la inversión es de más de 370 mil pesos. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.